Sobre el cielo y la estrella El universo hablará lo que no queremos de amor tú y yo Hablará lo que mi corazoncito vibra, ay vibra Voy suspirando, guardando el silencio, el secreto del amor Mira cuanto no queremos de saber que está lejos de mí Está lejos de mí De conejando, bailando, cortando, enamorando Su cuerpo derramando Rosa y jardines por el aire Tu baile va volando De conejando, bailando Cortando, enamorando Su cuerpo derramando Rosa y jardines por el aire Tu baile va volando Tu paso a mí me pira Tu mano, mi melodía Tu piel de sirena Como arena fina Que elegante cuando camina Sus cosas de señorita Tu piel de sirena Como arena fina Que elegante cuando camina Sus cosas de señorita Voy suspirando, guardando el silencio, el secreto del amor De conejando, bailando De conejando, bailando Cortando, enamorando Su cuerpo derramando Rosa y jardines por el aire Tu baile va volando De conejando, bailando Cortando, enamorando Su cuerpo derramando Rosa y jardines por el aire Su baile va volando Su baile va volando Su baile va volando Cortando, enamorando Cortando, enamorando Bailando Cortando, enamorando Dereador le xandone Bailando Daconeando, bailando Cuéntame enamorando Daconeando, bailando Cuéntame enamorando Su cuerpo derramando Cosa y a mí me pone la idea Tu baila, bailando Cosa y a mí me pone la idea Tu baila, bailando ¡Ale, ole y ole! 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 ¡Ale, ole y ole!